¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién te va a hacer los cuantos aquí? ¿Nosotros? Sí. Éramos cuatro. Y los dos aquí. Los cuatro y los dos de cuantos. Y los dos de cuantos. ¿Vieron de cuantos ahí? Sí. Pero teníamos. Yo soy del Audax. Yo soy del Audax. Desde niño nunca me gustó ningún equipo. Solo vi algunos partidos por la tele. No me simpatizaba nada del fútbol. Solamente me sentía del Audax. Yo soy del Audax. Yo soy del Audax. No soy de Santiago ni de La Pitana. No me gusta la autoridad porque tuve malas experiencias por aquí. Solo compré un polerón por internet. Yo soy del Audax. Yo soy del Audax. Yo soy del Audax. ¡Para gente! Yo soy Del. Yo soy del Audax. Jo y del Audax. Yo soy de Laudax Pero soy de Laudax y no tengo la polera Y solo lo sigo por un fanpage y un polerón Que me compré a diez mil pesos por internet Yo soy de Laudax Yo soy de Laudax Laudax italiano, el completo italiano La bebida italiana y el calzado italiano Laudax italiano, el calzado italiano La bebida italiana y el calzado italiano